El viento lo balanceaba, ay que recuerdo esta negro Era el cuerpo de mi padre que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo, de las ramas de Quilcedro Yo apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo, lo supe por sus aullidos Pero arrastraba a una escuela, que era de los asesinos Señor juez le pertenece, hoy ya se le olvidó Yo soy Jesús Madonado, hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos, por los que lo buscó yo Oigo más mi compadito, y que suene bonito, bonito Y que suene parejito mi compa Jorge Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo Y de las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado, en el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa, pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo La muerte andaba a caballo, los hechos los presenció Y en el paso del coyote, ese caso sucedió Ahí Jesús Madonado A un juez de letras corto A un juez de letras corto Gracias por ver el video